Claro, y aparecen esos objetos en las muestras temáticas. Eso es muy común, ¿no? En los museos actualmente hay toda una movida diferente que habla de distintas etapas de la historia y a través de lo temático se muestra. Exacto, exacto. Incluso cuando el objeto ingresa al museo ya empieza a pertenecer al patrimonio, no solo en el museo, en la comunidad de San Carlos. Eso es lo importante, eso también es lo importante que la gente sepa. Que ese objeto ya nos pertenece a ellos, ya no tienen que seguir arraigados. Porque esos objetos se donan, pero como a la comunidad. Y después, como dijimos antes, utilizarlos en el momento que se aparezca oportuno. Bien, ¿el edificio también es una parte muy importante de lo que es el museo? ¿Estuvieron haciéndose algunas refacciones? Exacto, exacto. En el 2013 hubo muchas refacciones, tanto en pinturas como en el interior del museo. Se retocaron un poco las paredes. Y eso es muy importante porque es un edificio viejo, cuenta con muchos años, pero por suerte siempre tenemos el aval, el apoyo de la Municipalidad de San Carlos Centro. ¿Quién es quién nos ayuda y nos apoya, tanto económicamente como moralmente, para llevar a cabo estas refacciones y esta política que estamos llevando a cabo en el museo? Sí, de puertas abiertas donde, bueno, el público que todavía no lo conoce puede venir en vacaciones, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Ahora ya está abierto en su totalidad, podríamos decir. Y desde el viernes ya vamos a tener la otra sala para que puedan visitar las dos salas, las salas del museo. Exacto. Bueno, ¿y cuándo comienza la actividad, digamos, de las escuelas? Porque esto también es una parte importante de nuestra comunidad toda. Exacto, exacto. Más que nada se dan los que son meses de abril, mayo, y las grandes excursiones que vienen de otros lados se dan más tirando a julio aproximadamente. Pero sí, ya desde marzo, cuando empiezan a ver actividades escolares, ya vienen muchos chicos. Y el año pasado también se dio mucha importancia a las visitas que hagan de las exposiciones que nosotros hacíamos en la sala temporaria. Entonces venían chicos de distintas escuelas para ver más que nada lo que se exponía y para ver los trabajos de, como decíamos antes, de los artistas encarlinos, que eso es muy importante. Revalorizar, porque son trabajos con mucho empeño, con mucho valor, y eso al artista es como que los enorgullece y los pone valor. Como siempre. Sí, les da valor al trabajo. Muchas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes por la nota y nos esperamos el viernes. Justo encontramos al artista trabajando, organizando todo lo que va a ser la muestra. Y queremos la invitación, ¿no? Para esta muestra tan importante en el museo. Bueno, me gustaría que puedan venir a disfrutar de esta muestra para poder tomarse ese espacio que se necesita a veces para despejarse un poquito, encontrarse con cosas nuevas, poder reconfortar un poquito el alma. Viernes, 7, 20, 30 horas en el museo. Así que los espero con mucho cariño a todos.